Yo te quiero enseñar, este mundo espléndido, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar, cosas maravillosas, con la magia de mi alfombra, vamos a volar, un mundo ideal. Será fantástico encontrar, nadie que diga no, o a dónde ir a aquellos que se aman. Un mundo ideal, tan sembrante nuevo, donde lleves a ti, por claridad, que ahora en un mundo ideal es todo. ¿Cómo estás tú? Sentimiento y frío, va Jesús y juega a Dios, celestial y peor, junto al alma. Mira bien mi vida, allí vivimos, concediendo el aliento, sube como su estrella, que es que va, y nunca espera igual. Y el mundo ideal, con la fuente sofrés, mamá, un horizonte de la vida, hay que seguir sin ti, hasta con ti. Juntos en un mundo ideal, con la fuente así, un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, que encomprante, en el corazón, que encomprante, un mundo ideal. ¡Gracias, gracias! Y pues bueno, esta fue la pequeña presentación de esto Los invitamos al canto Casablanca a ver El Hijo del Dragón, punto Salud, la fuerza del mundo y ¡Llorona de mis amores! ¡Últimas semanas!